Y la Contraloría General de la República se convierte a partir de este momento, Jenny, al menos a lo que trasciende públicamente, como la primera institución que sale a decir abiertamente que están investigando ya al propio ministro de la Corte Suprema de Justicia, en este caso hablamos de Antonio Ofretes, quien supuestamente lidera un clan que están ya todos investigados a partir de ahora también, hace ya dos semanas atrás inició esto con sus hijos, Azdrúbal, Amilka, las respectivas parejas de cada uno de ellos también estaban siendo investigados. Decía la Contraloría que esta investigación también se está dando con cierto, o se está dilatando un poco. ¿Por qué? Porque la Contraloría solicitó informe a 27 instituciones, entre ellos se encuentra Hacienda, Superintendencia del Banco Central del Paraguay, también Ceprelat, y es justamente Ceprelat hasta el momento la única institución que remitió rápidamente, sin dilatar el informe solicitado por la Contraloría General de la República sobre el clan Fretes. También se pidió informes a la Binacional Itaipú, que es donde trabajaba uno de los hijos, también hablamos de Amilka Fretes, uno de los hijos del ministro, y también se solicitó informe al Jurado de Judiciamiento de Magistrados, a otra institución donde trabajaba, o trabaja todavía, trabajaba en este caso, el otro hijo del ministro Fretes, y hablamos de Azdrúbal, que es la Fiscalía. Así es que hay muchas instituciones que no están acercando documentaciones y por lo tanto las investigaciones que pueda realizar la Contraloría se dilatan. Si bien ellos ya recibieron la visita y un informe pormenorizado de la Fiscalía, decían ¿qué les podemos informar hasta el momento si todavía las otras instituciones tampoco no nos están remitiendo lo que nosotros pedimos? Una vez que estas instituciones no se remitan, nosotros vamos a hacer cruce de datos y a partir de ese momento vamos a derivar al Ministerio Público, decía el director de declaraciones juradas de la Contraloría General de la República. Escuchemos. El doctor Antonio Fretes, nosotros al iniciar el examen de correspondencia de los hijos, ya la semana pasada, ya también se ordenó el análisis preliminar sobre las declaraciones juradas del ministro Fretes, y el día miércoles entra un pedido de la Cámara de Diputados solicitando el examen de correspondencia del mismo y también que una vez concluido se remita al Ministerio Público. El Ministerio Público se constituyó hasta la sede de la Contraloría ya la semana pasada, solicitándonos un informe pormenorizado de cómo está el proceso del examen de correspondencia. El subcontralor, en su carácter de encargado de despacho, ya firmó el día miércoles las notas a 28 instituciones solicitando los informes correspondientes para proceder a realizar el examen de correspondencia sobre los bienes del ministro Fretes, y así también se amplía el listado de personas que están siendo investigadas en este caso en particular. ¿Cuánto tiempo va a llevar esta etapa investigativa, estiman usted? Dependemos de las informaciones. Hasta la fecha solamente nos ha informado CEPRELAP. El día miércoles nos llegó el informe de CEPRELAP. Nos faltan 26 instituciones. El Ministerio de Hacienda, los ingresos del sector privado al sector público, que estaría teniendo la SED. También pedimos informes a las instituciones donde prestaron servicios o que prestan servicios de estos funcionarios. Las instituciones más importantes en este caso serían el Ministerio de Hacienda, tributación, registros públicos. Binacional también seguramente pediste porque uno de los hijos está en la Binacional. La Binacional no envió todavía. Fiscalía también porque otro de sus hijos trabaja en la Fiscalía. Exactamente. En toda la institución a donde prestaron servicios los funcionarios se pidió informe para verificar el salario percibido por todos estos funcionarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!